Muy buenas chicos, bienvenidos a OpenTechno. En el vídeo de hoy vamos a ver un vídeo muy diferente de lo que estamos acostumbrados a traeros en el canal. Se trata de construir una página web con inteligencia artificial. Posiblemente ya lo hayáis visto en el título y no suena nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues IONOS, que os hemos hablado sobre esta empresa, es nuestro proveedor desde hace muchísimos años de todo el tema de páginas web, correos electrónicos, dominios y demás para todas las páginas y correos de los diferentes proyectos que tenemos. Tenemos un montón de proyectos diferentes. Y bueno, pues eso, es nuestro proveedor desde hace un montón de años porque tiene mucha escalabilidad a nivel mundial de los servicios, servidores y demás. El tema de asistencia telefónica es muy bueno cuando, por ejemplo, se nos acaba una promoción y queremos renovar y demás. Estamos realmente encantados con ellos. Y luego, de por sí, el dinero que cobran, es decir, los precios que tienen son realmente asequibles para todo el mundo. Vais a verlo durante este vídeo. Os voy a hacer algunos detallitos para que veáis que son realmente asequibles sus servicios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una página web personal. Hace mucho tiempo que quiero tener una página web personal en la que poder tener ciertos temas a tipo porfolio, todas las creaciones, por ejemplo, para el canal que tenemos de Time to Drive de coches, que es una cosa que me gusta mucho. También incluir fotografías. Bueno, pues todo esto con juntarlo en una página web, un tipo blog personal. Y para ello se requiere tiempo. Mucho tiempo para crear una página web, meter un WordPress o hacerla a propia mano desde cero. Requiere mucho tiempo y, sin embargo, nos ha presentado una herramienta de inteligencia artificial a la que le metemos unos ciertos parámetros y nos saca ya directamente una página web, una base muy bien hecha para, ya desde ahí, pues podemos personalizar ciertos colores corporativos o los textos y demás. Obviamente, eso lo haremos a nuestro antojo. Pero vais a ver que no solo queda ahí, sino que además nos va a ayudar con tema de SEO para el posicionamiento de la web y demás. Vamos directamente al ordenador. En el ordenador tenemos la página inicial de Yonos. Vamos a verla muy rápidamente y vemos que desde aquí, bueno, pues tenemos ofertas. Por ejemplo, dominios.es desde 6 euros el primer año. Pero bueno, tenemos un montón luego de ofertas que por un euro tenemos dominio, durante un euro al mes tenemos dominio durante el primer año y demás. Pero nosotros lo que vamos a hacer es crear una página web. Por eso, vamos a irnos directamente a páginas web. Decimos que queremos ver los packs. Pero bueno, primero vamos a ver qué es lo que nos ofrece hacer, que es, bueno, pues todo el tema de implementarlo con inteligencia artificial, a la que le vamos a pedir directamente de qué va nuestro negocio y nos va a generar la página web, como os comentaba. Vamos a tener aquí varios diseños, varios diseños en los que se va a fundar, pues todo este diseño de la página web que nos va a hacer la inteligencia artificial. Como veréis, tenemos, pues bueno, para una tienda de cafés, para, bueno, si queremos temas de bodas, temas de comida, negocios así más minimalistas o inclusión simplemente de información. Bueno, tenemos fotografía, negocios, ONGs, bueno, un montón de plantillas ya desde las que vamos a poder partir. Pero luego, si no, vamos a poderle decidir directamente a la inteligencia artificial qué es lo que queremos y nos lo va a personalizar para nuestro gusto. Si bajamos hasta la parte inferior, vamos a tener todo el tema de las tarifas. Cuánto nos va a cobrar IONOS por este servicio de crear una página web con su propio editor haciendo uso de la inteligencia artificial. Pues vais a ver, pues vais a ver que tenemos varios planes, el starter, el plus y el pro. El que mejor sale es el que viene en azul. Tenemos seis meses a un euro cada mes, después pasaría 16, pero ya os digo que podéis llamar después de los primeros seis meses a IONOS y decirles que, bueno, que queréis una rebaja en el precio, que, bueno, si necesitáis menos servicios, bajáis al starter en ese momento, pero de momento sale lo más barato y ya os digo que después podéis negociar con ellos en base a lo que necesitéis en cada momento. Vamos a seleccionar esta forma de hacer la página web, plus y, bueno, pues nos da dos opciones, si la queremos con tienda online integrada, que no es el caso, o si entiendo. Una vez dado a seleccionar, nos metería todo el tema de los pagos, de introducir tarjeta de crédito y demás, pero yo como ya lo tengo introducido, porque ya soy cliente suyo, voy a ir directamente a la página de creación de la propia página web, que sería lo que viene después de todos estos pasos posteriores al pago. Veréis que llegamos a una página como la siguiente, en la que podemos, bueno, pues partir nuestra página web desde alguno de los diseños que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, aquí viene lo interesante, que es crearla nosotros desde cero. Vamos a decir, ¿cómo se llama nuestro negocio? Bueno, pues realmente le voy a poner mi nombre, voy a poner Alejandro Fernández, voy a poner ¿cuál es la categoría de tu negocio? Vale, pues es un blog personal, va a ser un portfolio, va a ser también, pues por ejemplo, una web de contacto. Podemos poner también quizá estilo de vida, no sé si nos lo pillará, bueno, no está entre los definidos propios, pero vamos, nos lo pilla igualmente. Algo que me gusta mucho es la tecnología, por ejemplo. También la automoción o vehículos, no sé cómo lo podemos poner. Bueno, vamos a poner automoción. Y bueno, pues podríamos poner otras cosas también, como por ejemplo, fotografía. Estudio de fotografía, biblioteca de fotografía y películas. Pues mira, ese me gusta, por ejemplo. Es de los que tiene ahí el PDF definido. A continuación le daríamos a siguiente y nos va a pedir una breve descripción del negocio. Vale, pues voy a explicar qué me dedico. Por ejemplo, soy programador, programador, fotógrafo y videógrafo y quiero una página web donde la gente pueda contactar conmigo, además de ver mis proyectos. Por ejemplo. ¿Qué características define mejor tu negocio? Pues yo creo que sería profesional, sin duda. Y después nos deja elegir también el tipo de letra que queremos para nuestra página web. Todo esto después vamos a poderlo modificar, personalizar totalmente a nuestro gusto y demás. Pero aquí simplemente le damos ya unos toquecitos para partir de esa base que os decía de página web. En mi caso, pues viendo un poquitín todas las letras que hay, yo diría que con lo que más concuerdo es con moderna. Me parece además, aunque pone moderna, yo creo que es lo más clásico, una letra así sencilla, molona. Y nos dice también que como queremos la apariencia de la página web. Brillante, profundo o elegante. Yo creo que lo que más me gusta, la veo minimalista. Y salvo este matiz uno, que después yo lo cambiaría a otro color. Lo veo bastante bien. Bueno, quizás esta también está bien. El naranja es demasiado llamativo. Venga, vamos a coger el legal. Y ahora lo tocamos un poquitín a nuestro gusto. Aquí si por ejemplo queremos que nos personalice una página por defecto de contacto, podríamos meter nuestro número de teléfono. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me lo invento totalmente. Vamos a poner un correo electrónico, por ejemplo, info arroba time to drive punto es. Es uno de los correos de los proyectos que tenemos. Y la dirección. Pues vamos a poner, por ejemplo, que vivimos en la Puerta del Sol número 1. 28001 que es Madrid. Madrid, España. Esto simplemente para que veáis después dónde va a aparecer toda esta información. Le daríamos a siguiente y aquí nos estaría generando ya nuestras propias páginas web. Vamos a tener que darle unos pequeños segundos y nos empieza a sacar las primeras ideas. Vais a ver que me pone por aquí programador, fotógrafo y videógrafo. Bueno. No está mal, pero se ha salido del esquema de colores que habíamos dicho, que era... Bueno, el verde no sé si estaba incluido, yo creo que no. Vamos a ver otras ideas. Mira, esta página, por ejemplo, me gusta. Es sencillota. Así, el toquecito este de aquí de las imágenes a los laterales me mola. La verdad es que está muy guay. Este, pues, también está chulo. Es más minimalista incluso. Este me mola también. Vale, como veis, por ejemplo, aquí ya abajo ya habría puesto el contacto que le habíamos puesto. Puerta del Sol, número 1. Esto me lo he inventado totalmente. Y también tendríamos un último que sería, bueno, pues, con formas más rectangulares. Me gusta también. Me gusta también, la verdad. Voy a pensarlo un poquitín y ahora sigo con cuál me gusta. Venga, yo creo que me voy a quedar con esta tercera. Yo creo que es la que más me ha gustado. Tiene así un toquecito moderno con la línea esa atravesada. Y la verdad es que me parece que está bastante bien. Venga, voy a decir que me quedo con esta. Una vez hemos terminado este proceso vais a ver que llegamos a esta página en la que vamos a tener acceso a un montón de cosas. Vamos a tener, por ejemplo, aquí un enlace en el que podemos ya ir previsualizando nuestra página web. Además, con varias plataformas, escritorio, también para tablet. Podemos irnos moviendo, accediendo a cosas y demás. Y cómo quedaría para smartphone. Que me parece que, bueno, pues que está sencilla, queda bien. Habría que ajustar un par de cositas. Quizá este texto que sea más pequeño para que quepa entero y no esté simplemente cortado. Y luego por aquí nos va diciendo, pues bueno, un montón de consejos. Por ejemplo, si lo queremos conectar a un dominio que tengamos ya comprado con ellos. O si fuera otro externo, pues también lo podríamos hacer. Pero yo esto prefiero dejarlo para el final. Hasta que no esté construida la página web, no vincularla al dominio que quiero. Así que de momento lo vamos a ir editando en este dominio temporal que nos dan ellos, por así decirlo. Y cuando vaya quedando. Según queremos, pues os enseño cómo se publica. Por aquí por la izquierda tenemos un montón de cosas. Vamos a ir viendo, por ejemplo, el editor web. Me parece de lo más interesante que tenemos, obviamente, para ir modificando lo que sería toda la página web. Y vais a ir viendo que por aquí vamos a ir viendo las secciones. Vale, está guay. Luego aquí tendríamos los temas que hemos dicho que íbamos a modificar un par de cosas. Color, tono 1, este morado, no sé dónde lo están metiendo. Creo que aquí en este botón. Vale, pues esto lo vamos a cambiar. Yo creo que lo vamos a meter un azul un poquitín más oscuro. Bueno, quizá ese me gusta. Venga, pues vamos a quedarnos con ese. Yo tampoco es que tenga mucha idea de todo el tema de personalización de colores. Así que, bueno, posiblemente en esto alguno me eche la bronca. Mira, este me gusta oscuro. Vale, ahí está guay. El tono este naranja lo voy a personalizar y lo voy a poner de un tono un poquito más tirando amarillo. Ahí me puede gustar, yo creo. Aunque, bueno, no sé si va a quedar así luego finalmente. Y texto creo que también me gusta tirando así. Ahí me parece que está bastante bien. El naranja no me termina de gustar, obviamente. Así que vamos a probar otro tono. Yo creo que un gris puede quedar minimalista. Yo creo que ahí me gusta. Desde aquí además podemos tocar varias cosas, que ya no lo voy a hacer porque ya lo he personalizado, obviamente. Luego, tema de fuentes, pues lo podemos ir tocando también a totalmente nuestro gusto. Aunque ya lo habíamos seleccionado inicialmente, pero, bueno, si luego queremos cambiar, vamos a poder cambiar toda la tipología de nuestra página web de una manera sencilla desde aquí. Yo lo que sí que voy a poner es que haya menos espaciado entre las diferentes secciones. En cuanto a formas, tenemos puesto ahora mismo un rectángulo, pero podríamos poner, por ejemplo, zigzag. Esto lo vais a ver aquí. En los cambios estos de justo de las secciones podríamos modificarlo a nuestro gusto, pero yo lo voy a dejar como viene con esa pequeña inclinación. Luego, páginas. Vamos a ver qué vamos a poderle dar, por así decirlo, el nombre a todas las páginas que tiene nuestra web. La de inicio la podemos ocultar si queremos. Desde aquí vamos a poder gestionar todo el tema de las páginas. Por ejemplo, pues esta de contact, voy a poner contacto, título para el SEO. Esto lo podríamos dar automáticamente también con IAD. Era todo el tema que os decía del posicionamiento. Pues si le damos a generar, va a poner contacto, teléfono, email y dirección, que así va a ser como se llame nuestra página. O la descripción para el SEO. Pongas en contacto con nosotros, teléfono, correo, lo que sea. Vamos a ir pudiendo generar diferentes textos, pues bueno, para quedarnos también con el que más nos guste. Pero nos da una buena ayuda con todo el tema del SEO. Esto está realmente bien y ahorra mucho tiempo, sobre todo para aquellas personas como yo, que no tenemos ni idea de todos estos temas. Vamos a añadir una nueva página, que sería lo que a mí me gustaría como portfolio. Y la vamos a poner justo entre el inicio y el quiénes somos. Luego, el tema de aviso legal lo vamos a ocultar. Y la política de privacidad también ocultar para que no aparezca en la barra superior. Vale, una de las cosas que tenemos interesantes de la inteligencia artificial también integrada dentro del editor web de IONOS. Imaginaros que yo este texto debajo de Alejandro Fernández, programador, fotógrafo y videógrafo, quiero poner otra descripción. Pues le podría dar aquí a texto, ahí me dice, ¿qué quieres hacer? Pues bueno, voy a poner, por ejemplo, que lo quiero mejorar. Aquí podrás ver mis proyectos personales y contactarme. Pero quiero que sea, pues por ejemplo, de confianza. Vamos a ver qué hace de confianza. Mejorar. Y nos va a cambiar y nos pone en este espacio, podrás encontrar una muestra de mis proyectos personales. Vale, se ha pasado quizá un poco. Mejorar, no sé si se puede comprimir. Bueno, si no, se lo vamos a poner a ver de generar, qué tal lo hace. Por favor, revisa el texto después de generarlo. Vale, pues vamos a poner tema del texto, tipo de empresa. Vamos a poner emprendedor, por ejemplo. Por ejemplo, tema del texto, vamos a poner resumen de los servicios que se encuentran en esta web. E importante a mencionar, en esta web se va a poder encontrar mi portfolio y contactar, ¿vale? Número de párrafos, ¿cuántos queremos? Pues uno, generar. Bueno, nos ha dado un texto bastante largo. Quizá ahora no es el momento de tener un texto tan tan largo. Pero bueno, ya de aquí podríamos recortar, en esta web se va a poder encontrar mi portfolio y contactar conmigo. No esperes más y descubre lo que puedo hacer por ti. Pues mira, por ejemplo, esas frases me gustan. Vamos a dejarlo así. La alineación la voy a poner así. Bueno, no me deja centrarlo más. Ahí está. Perfecto. Por ejemplo, el enlace de ver proyectos lo voy a enlazar al portfolio. Yo no sé si se llama así. No, es página web. Esta, portfolio. Ahí lo tendríamos. Mira, cada vez que pinchemos aquí, pues si le damos a la vista previa, realmente, ver proyectos, iríamos a la página de portfolio. Más cosas que os quería comentar. Por ejemplo, tenemos esta imagen de fondo que nos está poniendo aquí como de una librería que la verdad es que no me gusta. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Vale, pues aquí podríamos generar una imagen con IA. Proporciona una descripción. Pues vamos a poner, necesito una imagen con, mezclando coches deportivos y eléctricos. Por ejemplo, además, quiero que se relacione con una cámara de fotos y vídeo. Vamos a ver qué consigue hacer con esta descripción. Vale, vamos a ver qué imagen nos ha creado. Bueno, está bien. Es un coche. No sé si pone la marca. Bueno, no es a lo mejor lo mejor que me esperaba, pero bueno, puede estar bien y nos ahorra sobre todo tiempo. Luego podemos hacer, como veis, que la imagen esté fijada, que se vaya moviendo con el contenido. Y podemos utilizar un tono, a ver, por ejemplo, tono estándar, opacidad, ahí me gusta un poquito más. Por ejemplo, aquí tenemos esta sección que nos la ha hecho él automáticamente y vamos a ir poniendo más cositas. Por ejemplo, pinchamos aquí. Necesitamos reemplazar esta imagen. Le vamos a poner foto, fotógrafo. A ver qué imagen nos crea. Bueno, la verdad es que no es lo mejor. La generación esta de las imágenes no es quizá lo que más me podría esperar. Así que lo que voy a hacer directamente es meter mi propia imagen aquí. Luego, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, en este elemento meterle un enlace directamente al porfolio que nosotros tenemos. Entonces, de esta forma, cuando vayamos a la vista previa, por ejemplo, vamos a verlo en smartphone, a ver qué tal está quedando. Bueno, está quedando bastante bien. Pincharíamos aquí y nos llevaría a nuestros trabajos realizados. Ahora vamos a currarnos un poco más esta parte, la del porfolio. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues metemos, por ejemplo, nuevas secciones y yo podría meter aquí, pues, una galería, por ejemplo, en la cual, pues, me gusta esta. Vamos a ver, tenemos dos diseños. Este primero me parece que está bastante bien. Vamos a darle a listo. Y, por último, vamos a meter también un vídeo para que veáis diferentes tipos de contenido audiovisual. Me gusta este, por ejemplo. Vale, tenemos una galería y un vídeo. De aquí podríamos cambiar el fondo. Por ejemplo, en el tema, pues, en vez de un rectángulo, podríamos poner un color oscuro. Y le podemos dar varios tonos. Un gris, por ejemplo. Bueno, simplemente para que veáis la diferencia. Esto habría que currárselo un poquito más. Y vamos a poner que tenga una inclinación. Así que da un pelín más molón. Listo. Ahora, modificaríamos todo el tema del contenido, que es lo más importante. Al final, reemplazamos esta imagen. Por ejemplo, aquí voy a meter mi imagen. La encuadramos ahí. Y ahora tendríamos aquí una galería que realmente está muy, muy bien. Voy a quitar estas imágenes que vienen por defecto. Y vamos a añadir las propias, que serían todas estas. Ya está listo. Y ya las tendríamos ahí cargadas. De aquí no me gustan estos dos textos. Así que, elementos, voy a quitar ese título y esa descripción. De aquí, ¿qué podemos hacer? Pues meter, por ejemplo, uno de nuestros vídeos del canal de YouTube. Ponemos aquí OpenTechno. Y vamos a cogernos el vídeo de, por ejemplo, esta cámara deportiva. Cogramos el link, nos venimos aquí y simplemente modificamos el enlace. Y ya tendríamos ese vídeo de la cámara deportiva. Por último, aquí pondríamos análisis a caso Brave 7. La 9 todavía no ha salido. Y aquí le podríamos decir, por ejemplo, que nos genere un texto para una cámara. Cámara deportiva. Generar descripción de la review de una cámara deportiva. Por ejemplo, para hacernos la idea de un texto que se podría poner ahí. Esto, por supuesto, si queremos poner algo a nuestro gusto, pues lo tendríamos que hacer de manera manual. Pero bueno, aquí ya nos metería un texto y vemos cómo queda toda esta sección. Así que nada, vamos a echar un vistazo a cómo está quedando nuestra página web. A esto habría que echarle mucho más tiempo. Ir metiendo todos nuestros pequeños detallitos, por supuesto. Pero, pues aquí ya estamos viendo la galería. Por ejemplo, pinchamos en una foto y vemos que tiene realmente un diseño muy bonito, la verdad. Con este pequeño marco que nos mete ahí. Luego, que podemos reproducir un vídeo directamente desde nuestra propia página web. Y bueno, todo esto lo iríamos personalizando y iría quedando una página muy profesional. Y como estáis viendo, de una manera muy sencilla e intuitiva. Por último, quedaría lo más importante. Pero yo de momento os he dicho que no lo voy a hacer hasta que no la termine. Conectarla con nuestro dominio. Yo aquí le daría a comenzar, seleccionar nuestro dominio. Y en la propia página de IONOS, yo tendría timetodrive.es para seleccionar y directamente subiría a este dominio la página web que hemos estado creando. De esta forma tan tan sencilla. Así que nada chicos, a todos aquellos que estéis intentando o que tengáis intención de haceros un blog personal con vuestros trabajos. Con una tienda, incluso podéis crearla, llevará más tiempo, pero podéis crear una tienda web directamente desde IONOS. Os animo a que echéis un vistazo a las ofertas que tienen, a su inteligencia artificial, a la manera también si queréis de crear una página web manual. Porque ya os digo que como proveedor de servicios está muy, muy bien. Así que cualquier duda que tengáis, dejadla abajo en los comentarios. En la descripción os dejaremos enlaces para que veáis todos los precios de sus servicios. Tanto de creación de páginas web, con inteligencia artificial, correos, servidores y demás. Que podéis crear con ellos y que tienen un precio muy, muy bueno. Así que nada chicos, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Que os haya gustado la pequeña página web que hemos hecho aquí en un momento. Por supuesto hay que dedicarle tiempo, hay que seleccionar imágenes, meterla. Pero todo el tema de que nos ayude con el SEO, con las descripciones, con que ya simplemente nos dé la base y las páginas creadas, está muy bien y ahorra mucho tiempo. Así que como os digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.